Hola, muy buenas, soy Alejandro Muñoz, coordinador de Responsabilidad Social y Deporte dentro del Grado de Ciencia de Actividad Física y el Deporte y queríamos presentar una actividad que hemos hecho junto a la Fundación Gil Gallarre dentro de la asignatura del segundo curso de CAFID, que es la asignatura de actividades físicas y artísticas expresivas, donde hemos creído necesario mostrar una realidad al alumno, incluyendo a los alumnos con discapacidad de la Fundación Gil Gallarre. ¿Qué hemos realizado? Hemos realizado seis actividades, seis sesiones, con diferentes temáticas dentro de la propia asignatura, donde los alumnos, tanto de la Fundación Gil Gallarre como los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, han podido participar en una única sesión, siendo una sesión meramente inclusiva. Pues nada, la experiencia nos está gustando mucho, muy enriquecedora, creo que estamos pasando muy bien y bueno, yo creo que está siendo una experiencia muy buena para compartir y pues para estar un poquito más presentes en la sociedad, que es de lo que se trata. Parece una experiencia muy enriquecedora, ya que ambos salimos ganando. Pues me parece muy bien, porque aquí puedo hacer un montón de actividades y demás. Me parece muy interesante y muy integradora. Y pues es una buena forma para saber si podemos trabajar, si pueden trabajar como nosotros, si nosotros podemos trabajar como ellos, si podemos trabajar en conjunto y si hay posibilidad de que esto se traslade al mundo real. La verdad que ha sido todo un éxito, creemos que ha servido sobre todo para sensualizar y concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de incluir a los alumnos con discapacidad dentro del aula y que realmente tienen otras necesidades, unas necesidades de apoyo diferentes a las que puedan tener ellos, pero que simplemente adaptando o intentando arreglar el juego de otra forma pueden participar con ellos, de una forma inclusiva. Yo creo que poco a poco vamos haciendo cada vez más cosas que hacen que sea posible la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, pero bueno, todavía nos queda trabajo por delante. Creo que sí que hay gente que trabaja para esto, pero creo que hay muchísimo más que se puede hacer. Se está empezando a trabajar con personas discapacitadas, pero siempre se puede hacer más. Creemos que realmente es importante concienciar y sensibilizar al alumno de la universidad de una realidad, de una realidad que se vive en el día a día, que se vive dentro de las aulas y que simplemente con adaptar algunas sesiones, adaptar algún tipo de juego, simplemente se consigue realmente que ellos puedan lograr el objetivo final, que los alumnos con discapacidad puedan realmente estar dentro de una aula normalizada. La experiencia es muy positiva, sobre todo para todos, tanto para ellos como para nosotros. El beneficio yo creo que es para todos, porque somos todos ciudadanos de pleno derecho y que ellos estén presentes en la vida cotidiana pues es parte del día a día y son los derechos de todas las personas, así que acciones como esta que vengan todas las que quieran. Pienso que no hay medios suficientes porque los colegios todavía no están preparados. Pues desarrollar un poco la parte humana que hoy día se está perdiendo y beneficiar a todos en común, tanto a todos, a todos, tanto a unos como a otros, a todos. Siempre se busca por el bien de todos y no para que unos mejoren más que otros, es todo más en conjunto. Ahora bien, creo que habría que saber hacerlo, sobre todo en educación, que habría que llevarlo muy bien porque si no se lleva bien creo que no sería tan beneficioso para ninguno de los dos. Está habiendo un principio en todo esto, pero yo creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Creo que hemos conseguido que se haga un solo equipo. De hecho, van a venir en el examen final práctico de nuestros alumnos a animarles porque han hecho mucha amiga.